de esforzarnos responsablemente seguir la línea de lo que él nos ha enseñado porque trae una gran tradición también en el atrás. Claro, esto que acaba de decir es muy importante porque, por ejemplo ustedes que son personas y profesoras que traen una línea, que traen un respaldo con profesores no están tomando seminario aquí, seminario allá, por eso es que no se ven en todos lados. Exactamente. Están siguiendo una línea, ¿no? Exactamente. Y eso es bien importante, siempre apegarse a una línea de danza, porque luego les preguntan ¿de qué línea eres? Pues quién sabe, ¿no? Pues aprende así, ¿no? Y de esa manera ustedes están totalmente respaldadas en lo que enseñan, se enfocan con las tareas que les dejan, eso es muy... Es correcto, y aparte, sí, repito la palabra responsabilidad porque es un legado de bailes ancestrales de bailes muy antiguos, de bailes que fueron transmitidos de alguien tan importante como Mari Cabena Pucuy, a Antipanamaca Bacon, a otros maestros, entonces seguir esa línea con todo el respeto y todo el amor para ellos eso es el trabajo responsable que nosotros hacemos, y repito no toman muchos seminarios con muchos maestros con lo que tenemos con el maestro es más que suficiente, sí, porque el maestro viene a dar un seminario y a veces cuando decimos va a haber seminario ¿cuántos bailes va a enseñar? Uno Uno, y con uno tenemos Claro Nada más uno No, entonces no Y sin embargo va buscando el baile y a veces no revisan ese baile Algo que nos ha ayudado a nosotros mucho es que el maestro cada vez que viene por cierto el sábado llega cada vez que él viene vuelve a revisar el baile que nos enseñó el año pasado y el año anterior y el año anterior y siempre es una revisión de lo que estamos haciendo a veces él viene y enseña algo y nos dice ok si me gustó como lo están haciendo aquí pero no tienen permitido enseñarlo todavía le pone una cierta restricción cierta restricción hasta que la siguiente vez él viene lo vuelve a revisar revisa el lenguaje el movimiento la técnica ok entonces él levanta esa prohibición para que entonces se pueda transmitir entonces y nosotros tenemos que ser muy respetuosas de eso si es que debemos de quitar mucho la idea del mexicano es de ¿cuántos bailes? ¿no? y cuando vienen los podemos con unos más que suficientes son tan extenuantes pero el mercado mexicano aquí te demanda que todo el día y que no sé cuántas canciones a veces es muy complicado darle gusto incluso el maestro ha venido a darnos seminarios el último seminario que dio en los dos últimos que dio aquí en México más que bailes ha sido de 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 leyendas de historia de 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 monarquía nos enseña tanto a través de otras técnicas no precisamente enseñándonos un baile ¿no? entonces él ha buscado también la forma de enriquecer y de y de darnos más conocimiento para que nosotros estemos mejor documentadas tratar de ir un paso más adelante exactamente mil loritas pero me gustaría que dijera cuál es el objetivo del Kiki Hula pues más que nada si estamos tratando con niños es eso ese amor entre más pequeños creo que lo aprendemos creo que lo desarrollamos más si las maestras sabemos inculcarles ese amor va a seguir y va a seguir y va a seguir aunque tengan su profesión porque cuántas profesionistas no tenemos en en Kula y Ori pero ese amor y esas ganas de seguir aprendiendo y seguir haciendo creo que eso es más que nada el fin exactamente y que las maestras también se aboquen a hacerlo a enseñarlo porque hay muchas escuelas de Ori que no tocan el Kula y es tan bello y son parte de las raíces que nos trajeron aquí porque empezamos con Kula y lo están haciendo a un lado entonces no se olviden es bello es muy 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 bonito y repito también como formación o sea solamente por el hecho de de formar a un ser humano en los niños los valores que aprenden a través el solo hecho de respetar tu medio ambiente a través del aprendizaje de una canción o de una leyenda que uno les cuenta todas esas historias el niño va formando se va formando se va formando y va va cada vez aprendiendo a ser un mejor ser humano y por supuesto que se puede ser a través de la Kula exacto mis yo sé que nos trajo cortesías para todos los que nos están viendo a ver este les traje de de Kula yo sé que es muy poco el tiempo pero yo sé que también hay muy buenas maestras que tienen algo preparado aunque ya nos quede muy poquito tiempo entonces les dejo ahí dos cortesías de Oparaori y una cortesía solista de Kula entonces pues espero que que las apoyen porque al fin al fin y al cabo es una cortesía y no por eso yo sé que no van a presentar un mal trabajo yo sé que hay muy buenas escuelas muy buenas maestras y esperamos si así es que vas ahí pues ya saben tienen que ponerse en contacto con la página del Centro Multidisciplinario Aleph y nos tienen que decir contestar una pequeña pregunta la maestra Melba Novello nos dio los nombres de la familia de sus por ahí su hija su hermana que forma la familia Novello nos den los nombres de ellas para obtener estas cortesías ok y muy rápidamente viene el caleo tuvimos hace poco la maestra Marina Servín pero este fin de semana es el caleo si nos pudiera dar rápidamente los datos por favor claro que sí este fin de semana se realiza el 25 aniversario de Calea Unajula esta asociación que inició hace 25 años con el apoyo sobre todo el apoyo incondicional de un gran maestro el maestro Erba Maiten y vienen con él jurado de la de la talla de Lani Girl y de no el Lani Majo ni más ni más ni menos y por supuesto va a estar también como invitado de Calea Unajula el maestro Melmen Cajóculo Alantaka entonces va a ser un evento hermoso porque son 25 años de muchas escuelas que hemos estado los 25 años o 23 o 22 o 20 pero que continuamos en este esfuerzo afortunadamente cada año ha sido una mejora ha sido un avance se empieza se empezó a ver mucho más el compromiso de las escuelas para estar ahí y bueno pues no me queda otra cosa más que decirles tómenselo con calma y bailen junto exactamente bien rápidamente sus datos para de contacto pues les dejo mi número telefónico el CEL 55 17 0158 64 y estamos en la escuela en la avenida central 174 tercera sección de Aragón excelente para quien quiera ir a tomar clases con ella y con la profesora Melba ok sus datos mi teléfono es 2587 54 31 y 55 79 37 55 nuestra escuela está en la colonia nativitas es la escuela Julo Halau Hoku Okekay y la escuela también Tepupu Otefeti A de Ori entonces bajo la dirección de Auyin Torres y bueno pues ahí con muchísimo gusto a los que estén interesados y les quede cerca nos va a dar mucho gusto las dos son bueno las tres son excelentes profesoras ya ahí tienen los datos de contacto próximamente vamos a tenerlas nuevamente de invitadas y pues nos vamos a despedir muchas gracias mi Lolita al contrario mucho éxito muchas gracias por la oportunidad de poder hablar y difundir un poco esto para que les las maestras reaccionen y me digan vamos va a ver que sí así es muchas gracias no al contrario muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación y también por invitarme a ser jurado es un gran compromiso que asumo con muchísima responsabilidad muy bien pues muchas gracias a ustedes la frase de Jesús MP dice así no abandones las ganas de hacer de tu vida algo extraordinario yo soy Isis Magia Lani y esto fue Alef TV una nueva conciencia en movimiento nos vemos la próxima semana con un invitado especial gracias aloha Gracias Gracias